también Sammy hate Sammy hate de los furros los furros los furros los furros yo no acepto ese término me tocó con Waltrex y con Lansky y con Sariana wey me tocó el mismo equipo wey me quitó a Sammy y otra a Waltrex pinche madre los mismos pendejo te rompiste con un baboso wey no mames que querés que haga gato ahora no la bancamos dale los arararara vamos soy la mina vamos ¿sí? oh naranana yo đango en una esquina ahí ¿vió un cargo? lo pote Vos entonces pongo ¿que? Sí wey щy, yusi, yusi Voleo, pobre gato Ya sí, te salvé coño, estabas recarregando ¿Qué? No, no, no es canon Hello, mtf Originalmente sí No, tú solitos Tú solitos Puta madre, no hice nada Ay puta madre me pegué con el Ah, me pegué con el brazo del micrófono Ah, mi mano Que pasito Ah wevón Me gustó o no Pinche metal está bien duro Ay, afuera chicos, afuera porfa. Mentira, estamos adentro. Estoy yendo, estoy yendo. Afuera, atrás, Francis, atrás, Francis. Acá, chicos. ¡Ahí! Francis, atrás, Francis, atrás, Francis. Sam, Sam, eh, Kiki, porfa. Gracias, chicos. Ya, ya, ya. Che. No, ya. Ahí va. Hey, ¿te viste todos los que me pasan por enfrente? Ahí va. Sí, güey, sí lo vi, güey, sí lo vi, te pasan los tres, mamón. Literalmente fue un gracias. No mames, güey. Levantada, tengo la riata. Siempre con la cola esa de furro que me llevas. No creo, pa. A ver, muestra. Va. A ver, muestra. Estamos muridos. Bueno, eh, dale. Muy bien, llegaste, pa. Felicidades. Amigo, voy a escargar. Amigo, pero Sam se te alertó a la horda. Pi, pi, pi. Ah, no. No sé, ¿a dónde es? Vamos, la puta. Toma la leche, hate. Ay, Dios mío, papu. Acábame de matar. Papu, ¿sus qué me ayudaron? Papu, es mayor. Si no me encuentras motivo. ¿Cómo están, muchacho? Yo lo veo te de muy bien. Vete ya. Ah, la verga, güey. No se fue. No se fue el culero. Tal cual, güey. Güey, te juro que agarramos a los zombies que el chale atrás, chale atrás, chale atrás. André, hola, bienvenido. ¿Cómo estás? Me maté, güey. Me caí, me maté, mamón. Bueno, hey. Todo estúpido. Güey, come, cabrón. No cae ni dos pas, ni dos pinches pies, no mames, ¿cómo verga? Me murió así. Me dio un infarto del susto, ¿o qué, güey? Ah, ya, dime, papu. Él hate a un hijo de puta. Ay, pero muere, güey, dime papu. Cabrón, le va a ser cagado en la cabeza. ¿Por qué no se muere? Ayúdenme de ser un nuevo combo. Vámonos, vámonos, vámonos. Me están papiando, banda. Dale, penejo. Cabrón, literalmente le va a ser cagado en la pinche y frente a uno se moría. ¡Que no me guíes! Ah, ya no te muere, esta puta madre. ¿Por qué no me ayudaron papu? Ayuda. Boludo, tengo tanto ping que estoy momento. Sweet dreams. Ayuda. Güey, literalmente pasé en medio de los cinco y directo al gato, güey, qué pedo. Eso yo se escucho como el bgm de, me duele. Ayuda. ¿Ayuda dónde? Te pregunté tres veces, ¿ayuda dónde? No sé dónde estoy. En los escaleros, creo, pero en otras. Uy, no, ¿qué quedó? ¿Dónde chingos te metiste? No sé. Sí, mamá, esto es en el mero inicio. Ya, sigan pues. Sí, a ver, te intenté buscar, pero no encontré nada. Oh, bueno, qué sé. Lo siento, gato. Ah, está bien. ¿Este qué hace solo? Sigan ustedes. Sunset. Tendré a buscar, pero... Busqué en toda la escalera nada. ¡Eres zombie! No, es que la subió a no sé dónde la subió el güey. No vea ni mierda. No, qué hace la witch. Pero zombie, déjame en paz, güey. Puta madre, atrás, atrás, al inicio. Me vi este vil que está re solito. No, damn. ¿Me puede reinalizar, Papus? ¿De dónde? Damn, that's crazy. Pero, pero, pero... ¡Pero WALTREX, dale! ¡Pero dale, WALTREX! ¡No mames, cabrón! We dream somebody... Hay causa, hay causa. Gracias, mi vida. ¡Ah! ¡No veo nada, yo! ¡Ah, me equivoqué, botón! ¡Ah! ¡Yo no me equivoqué, botón! ¡Me terminé metiendo el dedo en el culo! ¡Yepa! Amigo, no veo nada. ¡Yepa! ¡Yepa! ¡No veo nada! ¡No veo nada, por dos! ¡Otra vez no veo nada, Papus! ¡Camina en línea recta! ¡La literal camina en línea recta! ¡¿Adónde vas, pendejo?! ¡¿Cuál es la línea recta?! ¡Pendejo, se fue a la pared, güey! Me estoy diciendo que no veo nada. ¡No, pobre Lansky, lo están papeando! ¡Ah, bromita! ¡Ya, ya veo! ¡Ah, no era WALTREX! ¡Me tengo que se fue a la pared! ¡Lo siento mucho! ¡Yo me papeo a WALTREX! ¡No pasa nada! ¡Finch, WALTREX! ¡Finch, pontería de mierda que tienes, güey! ¡Y así quiere ir al huerto! ¡Cabrón! ¡Tenía zombies quietos y no les daba, güey! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Gracias! De nada, de nada. ¡Quiki atrás! ¡Quiki atrás! ¡Quiki! No es cierto, no es cierto. No hay nada atrás. No hay nada atrás, no hay nada atrás. ¡Voy! ¡Voy! ¡Y se va, dice! No, 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 no. Eso dijo ella. Ah, despacito. No, boludo, me repetó la PC con esa explosión termonuclear. Es que la idea es de que si no te mato acá, te mato IRL con una explosión de la PC. Otras en la vida real, güey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!